Bueno, el perfil de Guillermo Han es un perfil bajo, estoy hablando del nuevo secretario de Comercio que sumió hace ya algunos días, lo que sí trasciende es que viene manteniendo diferentes reuniones y en este caso con supermercadistas, Nazarena. Claro, Feli, a ver, Han comenzó a tener reuniones con la industria molinera, luego con alimenticias, ahora también con supermercadistas. Lo que se está haciendo es básicamente dar a conocer, mostrar cuáles son las ramificaciones de su programa para contribuir a la baja de la inflexión y sobre todo de los alimentos y en ese sentido estuvo reunido tanto con alimenticias ayer como con la Asociación de Supermercados Unidos Hoy. Y en el medio de estas reuniones hubo un principal protagonista, un principal actor que es Daniel Funes de Rioja y que ya ha estado... Sí, que viene estando en la mesa, digamos, de negociación desde el comienzo con el gobierno. Es con quien primero hablo, ¿no? Los secretarios de Comercio sabemos que es el titular de la COPAL. La COPAL es aquella entidad que nuclea a las alimenticias más importantes y por ende, bueno, tiene cierta prioridad. Hay varias cuestiones que se han tratado en estas diversas reuniones. La primera de ellas tiene que ver con la implementación y el, mejor dicho, el cuidado, el control, ¿sí? Del programa Precios Cuidados. Estamos a unos días de que se actualicen, ¿sí? Los precios de los productos que están dentro de este programa. Y lo que están negociando finalmente es cuántos, ¿sí? Porque recordemos que hace un tiempo, de un tiempo a esta parte, Seneti viene denunciando que los proveedores no están entregando el stock suficiente, ¿sí? De los productos que están dentro de este programa. Que hay faltantes. Comienza a haber desabastecimiento que en realidad no están en los supermercados los productos, sino que están en otros vías de comercio, como un chino de barrio, como un almacén, como un pequeño comercio, porque ahí no hay el control ni la fiscalización, ¿sí? Respecto de cómo se viene cumpliendo el programa Precios Cuidados. Ya lo había planteado Feletti en su momento. Lo vuelve a plantear Han en estas reuniones. Y otro de los temas también tratados tienen que ver con, finalmente, la implementación de la famosa ley de góndolas y de la ley de etiquetado frontal, que hasta ahora, si bien se han sancionado, no hemos visto resultados concretos. No, se vienen esperando hace tiempo en un contexto angustiante, ¿no? De mucha inflación. Totalmente. Y hay algunas empresas que ya amenazan directamente con llevar su packaging a Brasil en caso de que se implementen estas legislaciones. Por eso, se trata todo de negociar, ¿sí? Con reconocimiento del nuevo Secretario de Comercio y, a partir de ahí, las nuevas negociaciones. Bien, gracias, Nazarena.